Gracias por continuar con nosotros aquí en Tele2. Y retomamos esta información, en esta época seca, los incendios en maleza en zonas rurales están a la orden del día. Por tal razón, el Cuerpo de Bomberos desarrolla cursos especializados para capacitar a sus miembros en emergencias forestales. Veamos la nota. Desde hace más de 20 años, Cuerpo de Bomberos de El Salvador especializa a su personal en diferentes áreas, entre ellas, el atender este tipo de emergencias. Nos trasladamos al Parque Walter Tilo Deininger, en el Departamento de la Libertad, donde realizan el entrenamiento. ¡Alto! ¡Fuego! ¡Aline! ¡Arro! El curso dura tres días. Ahí se les enseñan formas básicas, cómo el fuego avanza, diferentes tipos de topografías, las herramientas a utilizar, las medidas de seguridad que tienen que tomar ellos al momento de estar trabajando. Deben aprender a utilizar diferentes herramientas, entre ellas, corvos, palas, rastrillos, bombas de mochila. Además de protegerse con un casco, botas y guantes. A la hora de utilizarlo, siempre hay que percatarnos, ¿verdad?, que no haya ningún compañero detrás de nosotros, porque al momento de pegar el primer machetazo, debemos golpearlo, ¿verdad? Tenemos una herramienta que se llama pulaski. Es una herramienta de doble función y vamos a cortar raíces y troncos gruesos. Tenemos la herramienta llamada asadón o rastrillo. Los bomberos lo conocemos como macleu. Esta herramienta nos sirve para raspar y remover hojarasca. La pala la utilizamos para remover, raspar y sacar tierra y tirarla a las brasas que todavía aún quedan para que no se reinicie el fuego nuevamente. Recordemos que los incendios forestales, además de poner en riesgo la vida humana, destruyen la flora y fauna, resecan los suelos y provocan pérdidas económicas. He aprendido a usar el rastrillo y la pala. El trabajo en equipo, la coordinación y distribución del trabajo son importantes para controlar incendios forestales. Ana Quintanilla para TL2. Bueno, y según el Cuerpo de Bomberos, el 1 de enero al 17 de marzo del año 2022, se registraron 182 incendios forestales. Ahora bien, comparémoslo con este año. Se han reportado 128, lo que representa una disminución de 43 casos para este año. Mientras que en incendios en Maleza Seca 2022 hasta el 17 de marzo se registraban 1,011 casos. Lo que va del 2023 registra 1,034. Aquí la cosa es al revés, hay un aumento y es de 23 casos.